Bien, este 2019 viene cargado de muchas incógnitas en la economía mundial. Por un lado, las relaciones entre dos potencias como China y Estados Unidos. Aún no se sabe qué pasará con el Brexit en Reino Unido. Por el otro lado, hay nuevo presidente en Brasil. Para tener una mirada sobre estos temas tan importantes, hemos invitado a uno de los más reputados economistas del país, Silberio Gómez. Bienvenido, feliz año y un placer tenerlo aquí con nosotros en RedMás Internacional. Muchas gracias, Paula. También feliz año para todos. Muchas gracias. Y para todos los televidentes. Entremos en materia. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mundial crecerá en un 3,7%, dos décimas menos que el año pasado. ¿A qué se deberá ese comportamiento? Sí, la verdad, crecer 3,5 o 3,7 es algo parecido. Y el indicador del PIB, que es de lo que estamos hablando, tampoco es determinante. Mire, uno de los países que más va a crecer en el mundo se llama la isla Dominica, que va a crecer 9%, pero Dominica no influye absolutamente, digámoslo para nada en el mundo. En economía se dice que, así como en aviación, la caída, la importancia de la caída no está en el descenso, sino está en el aterrizaje. Entonces, eso es lo que pasa en economía. Hay factores claros, unos que tienen que ver con el tema meramente económico, como el que tú decías de las relaciones Estados Unidos-China, una guerra comercial que la verdad nadie sabe qué va a pasar. Por un lado, Estados Unidos y China se reunieron en la reunión del G20 y acordaron hacer una tregua. La semana entrante se van a reunir los dos países para definir cómo va a ser esa tregua. Pero por otro lado, Estados Unidos está subiendo las tasas de interés, la Reserva Federal de Estados Unidos, y eso implica también una revaluación de la moneda, o sea, del dólar y una devaluación del resto de monedas. Esto va a afectar al mundo, en particular a los países emergentes, dentro de los cuales se incluye también a Colombia. Definitivamente mucha, mucha incertidumbre. Silverio, ahorita centrémonos en las relaciones entre China y Estados Unidos. A pesar del acercamiento entre estos dos países recientemente, especialistas aseguran que viene una guerra comercial. ¿Cómo ha visto el panorama allí en esos dos mercados? No, en efecto, en el año 2019 vamos a ver el impacto de esa guerra comercial. Todavía la intensidad uno no puede decir. Como digo, o como dije ahora, va a haber una tregua entre los dos países y en marzo se van a volver, van a mirar a ver cómo lo van a manejar. La verdad es que ambos países salen perdiendo en una guerra comercial y tiene un impacto sobre el resto del mundo. Lo que ocurre es que hay otros elementos adicionales. Por ejemplo, se calcula que el precio del petróleo va a caer 16%, además de la caída del 30% en la mitad, en la segunda mitad del año pasado. Y los precios de las materias primas también van a caer y entonces va a haber una reducción del comercio. Pasemos ahora, Silverio, a Europa. Ayer cumplió 20 años el euro de ser creado. 19 estados pertenecen a esta moneda. Casi que 340 millones de europeos la usan. Sin embargo, ese continente ha vivido en los últimos años varias crisis. ¿Usted cree que no hay una identidad de la moneda? ¿Qué pasa al respecto? No, mire, en las consultas y en las encuestas y todo lo que hacen, uno de los pocos elementos de la unión europea que la gente dice que se siente bien es con el euro. Y la verdad, el euro en 20 años lo firmaron 11 países, liderados por tres países que fueron Francia, Alemania y España. Hoy hay 19. 60 países del mundo están aceptando ya el euro como mecanismo de cambio. Por un lado, por otro lado, el euro en el mundo tiene el 20, 22% de las reservas internacionales están en euro. ¿Qué es lo que pasa? Operaciones de petróleo no se realizan en euros. Entonces, eso limita mucho la posibilidad de que el euro se vuelva una moneda, digamos, patrón de la misma dimensión del dólar. Y por otro lado, que la hegemonía la tuviera el dólar hasta ahora no representaba mayor problema para el mundo. Todo el mundo hablaba del dólar como la moneda de patrón de cambio internacional establecida después de la Segunda Guerra Mundial con la creación del Fondo Monetario Internacional. Pero ahora el señor Trump ha decidido que un arma es la moneda. Por ejemplo, en las sanciones a Irán establece que va a cobrar multas y sanciones en dólares y eso puede afectar a la Unión Europea. Entonces, ya la Unión Europea está tomando mecanismos para evitar que ocurra ese mecanismo de que usen las monedas como una cosa de defensa, que es lo que está haciendo el señor Trump. Entonces, yo no creo que al euro le pueda pasar algo. Puede pasar otras cosas. La economía, la presidenta alemana se va o la primera ministra alemana se va. El señor Macron está muy débil. Hay un gran populismo nacionalista en Italia. Y el Brexit también va a impactar. ¿Cree que se puede debilitar más el euro o no? No, no. El euro yo no creo que se debilite, se salva. O sea, la gente lo considera como algo importante. El Brexit, el primer damnificado, va a ser sin duda el Reino Unido. Y vamos para allá, vamos para el Reino Unido. Porque continúa la incertidumbre sobre el Brexit y el día de hoy hay un acuerdo del Consejo Europeo de que el Reino Unido se retiraría de la Unión el 29 de marzo de este año, Silverio. La decisión está en manos de los parlamentos británicos. ¿Y eso qué implica? ¿Qué implica votar por el sí o qué implicaría votar por el no? No, la confusión al interior del Reino Unido es grande. Los pro-Brexit están divididos en tres grupos. Y los anti-Brexit también están divididos en tres grupos. Entonces, incluso se ha planteado que en un tiempo récord podrían hacer otro referendo para determinar si en efecto se van o no se van. Pero el hecho es que el 29 de marzo, si hay acuerdo con la Unión Europea, con los mecanismos para la salida del Reino Unido, entonces el impacto sería menos sobre la economía británica. Pero si no hay acuerdo, el impacto se calcula que podría ser una caída en la economía muy grande en la Gran Bretaña. La verdad, sin duda esto debilita al bloque de la Unión Europea, pero no es el acabose de la Unión Europea. Estamos a la expectativa todos. Estamos a la expectativa de lo que va a pasar, que ya la verdad no hay nada que hacer. Creo personalmente que Gran Bretaña se retira de la Unión Europea y va a tener, tampoco es que se vaya y se vuelvan enemigos, va a seguir por un tiempo, también por un mecanismo interno de las Irlandas, de manejar eso estando en lo que se llama la unión aduanera. Eso implica que facilita el comercio y no se desaparece y se retira y no tienen ninguna relación. No, eso no va a ocurrir. Bueno, pasemos ahora del Reino Unido a nuestro continente. Vayamos directamente a Brasil porque ayer se posesionó Jair Bolsonaro, un presidente de ultraderecha, que afirma excelentes relaciones con Estados Unidos. Recordemos que Brasil venía de ser gobernado por la izquierda. ¿Cómo cree que Bolsonaro va a influir en su país, pero no solo en su país, también en Latinoamérica y por qué no decirlo acá con Colombia? ¿Cómo ve usted las relaciones y la economía? Hay que saber qué es Brasil. Realmente en Latinoamérica no medimos lo que significa Brasil y su economía. Brasil es el primer productor mundial de café, el primer exportador mundial de azúcar, el primer ha desplazado a Estados Unidos de productor mundial de soya. Brasil es el primer productor mundial de soya. Brasil es el primer productor mundial de carne bovina, el primer productor mundial de carne de pollo. Brasil, Brasil es un país de unas dimensiones muy grandes. Hoy se considera que ya es la quinta economía, ha desplazado a la Gran Bretaña, está por encima de Italia y por encima de España. Brasil es un país que tiene unas reservas internacionales de 4.400 mil millones de dólares. Brasil produce aviones, Brasil produce carros, Brasil en la industria militar es muy importante. Entonces Brasil es un país con una dinámica muy importante. Sin la menor duda, yo creo que independiente del tema político y de como dice Bolsonaro, que Brasil y Dios están en las prioridades y eso tiene unas implicaciones desde el punto de vista político, lo que escogió el pueblo brasileño es no a la izquierda de 12 años y escogió lo que se le presentaba, porque Bolsonaro no es un tipo aparecido en uno o dos meses en Brasil, lleva muchísimo tiempo. Entonces Brasil va a tener un empuje, digamos lo importante desde el punto de vista económico, en América Latina y creo que va a hacer conexiones sin la menor duda, a recuperar la relación, que no era una mala relación, pero sí era con los Estados Unidos y una serie de cosas, pero Brasil es un gran país, una gran economía. Silverio, pues muchísimas gracias por ampliarnos el panorama y de verdad bienvenido aquí siempre en Red Más Noticias Internacional. Nuevamente, muchas gracias y un feliz año para todos.